Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 12 del Rally Dakar 2017 Bueno, como sabemos en la etapa 12 el ganador fue mi piloto favorito del Rally Dakar El Qatarí Nasser Alatilla del equipo Toyota Y él se llevó la etapa 12 y Carlos Sainz está a dos pasos de coronarse campeón por segunda vez Del certamen más duro del mundo y bueno El piloto español realizó su papel durante esta carrera evitando cualquier problema Y ya se queda a dos días de conseguir un nuevo título en el Rally más duro del planeta Y bueno, ahora vamos con la información Como sabemos el Rally Dakar se enfrentó a la duodécima etapa de la edición 2018 Con la salida de Fiambalá, quiero decir, pasando por Chilecito y finalizando en San Juan Una dura especial de nada menos que de 523 kilómetros cronometrados A los que hay que sumar un enlace de tan solo 270 kilómetros Un día en el que de nuevo los pilotos se enfrentaron a todo tipo de trampa Por lo muy variados que son los terrenos que atravesaron Y ganó el que menos tenía que perder el Qatarí Nasser Alatillas a bordo de una Toyota Que tras emplear nada menos que un tiempo de 5'49-47 Superó al múltiple campeón francés Stéphane Peterhansel a 2'03 Tercera posición para el sudafricano Giniel de Villiers a 4'33 Con el mini del argentino Orlando Uorli Terranova Destacando en su tierra, quedándose a solo 5'56 del triunfo Bueno, Tenbrink no pudo aguantar el ritmo de Nasser Y cede terreno en la lucha que ambos pilotos del equipo Toyota mantienen por el podio En cuanto a Carlos Sainz, el piloto español cedió terreno Mucho nada menos que 18'47, quiero decir Pero todo bajo control en el objetivo de llevarse el triunfo final sin cometer ningún error Sainz estuvo escoltado en todo momento por su compañero de equipo, el francés Cyril Depress Quien volvió a ejercer como escudero Y a falta de solo dos etapas para que se termine este famoso rally A falta de solo 500 kilómetros cronometrados para que finalice esto, como yo ya lo mencioné Sainz mantiene el liderato con 44'41 sobre Stefan Peterhansel Y 1'5'55 sobre Nasser Alatilla Que le ha arrebatado la tercera posición a Tenbrink por un minuto y medio Quinta posición para el sudafricano Giniel de Villiers a 1'26'31 Quedando el último lugar del podio entre los tres pilotos de la marca japonesa Toyota Pues el puesto clasificado y primer X-Raid es del polaco Jakub Zygonski A 1'51'02, solo 500 kilómetros cronometrados para encontrarse con la gloria En cuanto a motos, la organización se vio obligada a recortar la especial y más tarde a suspenderla Dejando sin efecto lo que iba a ser la segunda etapa maratón para las dos ruedas y los quads Los pilotos han tenido todo el día para completar el largo enlace y también verán La decimos tercera etapa modificada que iba a ser especial para motos Pero cuyo recorrido ha quedado impracticable por lluvias Motivos por lo que van a completar el mismo trazado que los automóviles y los camiones Teniendo que realizar 60 kilómetros menos de los que se han previsto Y sobre camiones y SS siguen en ruta y ninguno de ellos ha llegado a meta por el momento Bueno, esa es la clasificación general de la etapa 12 en autos Y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido Adiós Camifuera, chau